Gracias, señor vicepresidente. Culmina hoy el debate de esta ley en el Congreso de los Diputados y pasará al Senado. Una ley que el Partido Popular ha acabado convirtiendo en una ley escoba. Han aprovechado para introducir, vía ponencia, unas cuantas modificaciones más. Se reforma la ley de puertos, se contempla el apoyo al acontecimiento de excepcional interés público del Campeonato del Mundo de Vela Olímpica, se reforma hasta la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un artículo de ella, y hasta la Ley de Transparencia, que la está terminando esta misma semana. En el Pleno del Senado también se modifica la Ley de Transparencia con la numeración XXX, porque todavía no está publicada por el Boletín Oficial del Estado, pues no es ni siquiera una ley promulgada. Bueno, la han acabado convirtiendo en una ley escoba en el Congreso. Muchos nos tememos que en el Senado puede acabar convirtiéndose en algo todavía con muchas más modificaciones. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, para nosotros sigue siendo una ley perversa, intrínsecamente perversa, porque sirve, señor Montoro, para su política, que no compartimos, como ya lo conoce sobradamente. Es la culminación de lo que se inicia con la reforma del artículo 135, la prelación del pago de la deuda financiera por encima de cualquier otro pago. Y aquí, pues bueno, se eleva al mismo nivel la deuda comercial con las administraciones públicas. Deuda de todo tipo, que además, para un partido como el suyo, que tiene una tendencia y una querencia consolidada a lo que ustedes denominan externalizar servicios y nosotros llamamos directamente privatizar, pues convertir el pago a esas operaciones en prioritario, comprenderá usted que no lo podemos compartir. Pero nos parece especialmente perversa por una cuestión que es de justicia. Y es que cuando las administraciones públicas, sobre todo las administraciones locales, que están haciendo un esfuerzo importantísimo –y a usted le consta porque tiene los datos–, las administraciones locales están haciendo un esfuerzo importantísimo por mejorar su gestión, por equilibrar su gestión, por no ser una carga superior. Y muchos ayuntamientos han hecho un esfuerzo importante. Y, sin embargo, cuando algunos ayuntamientos son capaces incluso de generar superávit, se les vuelve a condenar mediante esta ley, ya con normativa anterior, pero con esta ley se refuerza, se remacha el que ese superávit solo lo puedan dedicar a pagar la deuda contraída. No a la creación de empleo, que para nosotros sería algo básico, no a las inversiones. Se les ponen unas condiciones draconianas para poder dedicar ese dinero que recuperen por la buena gestión, un superávit que puedan obtener, a la creación de empleo. Porque esas administraciones, las administraciones locales, las más próximas a la gente, a la tragedia que están viviendo miles y miles de familias, son las que, si hacen una buena gestión, podrían estar dedicando ese dinero a invertir en cada municipio, a dedicar ese dinero a sacar a gente de la desesperación del desempleo. Y, sin embargo, esta ley no sirve para ello, sino que sirve, sobre todo, para contentar a los bancos y a la gente que invierte en prestar dinero a las administraciones públicas. Comprenderá usted que no podemos compartir esta legislación. Estamos de acuerdo en la transparencia, en la obligación de atender a los pagos, como no puede ser de otra forma. Cuando las administraciones públicas gastan, tendrán que pagar. Eso lo tenemos que compartir. Pero lo que no compartiremos es qué se paga primero y qué se paga después, y no entendemos y no compartiremos por qué se tiene que pagar antes a los especuladores, que se tienen que pagar los servicios públicos. Por eso hemos mantenido nuestras enmiendas a este proyecto de ley, señor Montoro. Hemos mantenido que es necesaria una reforma del artículo 135 de la Constitución para cambiar el paradigma de los privilegios y las prioridades de pago, cambiar el paradigma de la inflexibilidad en los presupuestos generales de las administraciones públicas. Es decir, para nosotros es prioritario poner por encima del pago a los proveedores, a los deudores, es poner el mantenimiento del carácter universal de los servicios públicos. Eso para nosotros es la prioridad básica. Y por eso hemos mantenido nuestras enmiendas, señor Montoro. Enmiendas que ninguna se ha visto aceptada por el Partido Popular, lamentablemente, ya nos tiene acostumbrados a todo ello. Pero entendemos que es necesario mantener el principio o crear un principio de suficiencia de los ingresos. Atacar solamente por el tema del recorte de gastos no es la mejor política, no la compartimos con ustedes. Es necesario entrar en el tema de los ingresos, igual que es necesario hacer un esfuerzo mucho más grande en el tema de la lucha contra el fraude fiscal. Pedimos que se flexibilice el límite de gasto en función del desempleo y para eso establecemos una serie de medidas específicas. Creemos que es necesario evitar los abusos del Gobierno central y el fin de la autonomía constitucional para administraciones locales y administraciones autonómicas que se establece en este proyecto de ley. Por eso mantenemos específicamente, y quiero destacar tres enmiendas muy concretas, la 13, la 14 y la 17, porque esta ley, además, se ha dicho por portavoces anteriores, intervencionista respecto a las administraciones locales y a las administraciones autonómicas a las que se les deja muy poco margen. Y nosotros creemos que es necesario, como mínimo, señor Montoro, asegurar la audiencia previa a las administraciones locales antes de fijarles las medidas que se le aplican en esta ley cuando incurren en esa demora extraordinaria. No solamente informarles, sino concederles a audiencia pública y que sean capaces de explicarse ante su ministerio qué otras soluciones y qué otras medidas pueden implementar para evitar ser, al final, intervenidas, que es lo que asegura esta normativa. Exactamente lo mismo que con las comunidades autónomas, que tengan la libertad de decidir si, al final, acceden a las medidas de financiación que propone el ministerio o no, como ha pasado hasta ahora, y no se vean obligadas, en última instancia, a acudir a ello. En definitiva, no compartimos la estricta limitación del déficit del gasto y de la deuda y la prioridad del pago de la deuda financiera y comercial por encima de cualquier cosa, porque entendemos que eso es incompatible con lo que es básico para salir de esta crisis. Son filosofías económicas diferentes y para nosotros es innecesario impulsar medidas anticíclicas y las medidas que impulsa esta ley, pues, desgraciadamente, son procíclicas, no ayudan a salir de la crisis, sino que profundizan todavía más en la crisis. Vuelvo a insistir, para nosotros la prioridad es el gasto social, el mantenimiento de los servicios públicos por encima de otras cosas y, por ello, señor ministro, señores del Partido Popular, vamos a mantener nuestras enmiendas y vamos a votar en contra de este proyecto de ley. Muchas gracias, señor Sisto. Grupo Parlamentario Catalán, Convergencia y Unión.